¡Alegría! ¡Alegría! Camina como yo ¡Toma nota! Él es el que abre las puertas Es el que cierra el camino Él es el que abre las puertas Es el que cierra el camino Si tú no sabes qué hacer Cuenta con Él, te lo digo ¡Alegría! Camina como yo Camina como yo Camina como yo Sacúete Camina como yo Y que tú quieres Y que tú quieres Sacúete Camina como yo Sacúete Sacúete Camina como yo Allá te va Los criterios Se respetan Las religiones también Los criterios Se respetan Las religiones también Si no sabes No me metas Tampoco me va a ser Sacúete Camina como yo No me caso Oye, no me sedo por Dios Sacúete Camina como yo Camina como yo Sacúete Camina como yo Sacúete Camina como yo Sacúete Y ahora te traigo Camina como yo Camina como yo Camina como yo Abre las puertas Ábreme las puertas Que estoy pidiendo ayuda Pa que todos Pada que Abre las puertas Ábreme las puertas Ábreme las puertas Ábreme las puertas